Ahí ya Bueno, usted es de los mismos creadores de Maluco, también es bueno Y otro tipo de payasadas Siempre pasa, es mi karma de Instagramer Usted tenga claro que si yo soy de su agrado Yo soy un Instagramer, mediocre, se le caen los lives Ya, usted, acépteme como soy Pero si me digo, yo vuelvo a ver cómo es que se invita No sé qué pasó, el internet se putióse Espérense, todo, ya Aquí está, aquí estoy invitándole Debería hablar bien en algún momento, un momento, tenga paciencia Ella está diciendo unas cosas interesantísimas Como todo lo que digo que es interesantísimo Ahí tienes por estar burlándote Claro, una vez más se cumple El, el, ¿cómo es que se llama? Este El clásico El clásiquísimo verso, creo que lo dijo Buda Buda, en un momento de iluminación Que la lengua es el látigo del culo Entonces ahí está, no sé si fue Buda Buda, Buda lo dijo No fue Krishna, pero fue alguien importante Que dijo que la lengua es el látigo del culo Era un sabio Fue uno de esos sabios La gente que me sigue generalmente sabe mucho de sabios Por eso me siguen a mí Y antes de saber quién fue el que dijo esa hueva El punto es que retomemos Entonces les decía Que el enamoramiento sea de este estado animal Y ahí pasan dos cosas O sea, biológicamente La atracción Digamos, natural hacia el otro Y una sensación de bienestar Que pasa por un elevado nivel de deseo sexual Permanente Que tiene, digamos, una serie de De beneficios biológicos muy bonitos Cuando uno está enamorado del sistema inmunológico Se estimula Uno se enferma menos Uno es más adaptable Más creativo Una cantidad de cosas muy bonitas Y al mismo tiempo El enamoramiento Tiene una función espiritual ¿Cuál es la función espiritual? Es que nosotros podamos tener acceso A nuestra verdadera naturaleza Por eso uno ve que cuando uno está enamorado Hay una cantidad de cosas bonitas Que sea muy fácil El ser paciente El ser comprensivo El ser tierno El tener ganas para todo El, sí, como Casi que yo diría Que es como una ventana A todas esas virtudes Que nosotros teníamos Cuando éramos niños Y cuando éramos inocentes ¿No? Sumado, digamos A la madurez del adulto Y a toda la energía sexual Digamos, que se maneja Desde esta atracción Entonces, pareciera Que desde el enamoramiento La relación siempre va a ser fácil Por eso es que uno Siempre cae en la trampa Y por eso uno le puede ir Como un culo a una relación Y después de donde se vuelve Y se enamora Y uno otra vez vuelve a creer En el amor Uno no es que crea en el amor Uno cree en el enamoramiento Además porque el enamoramiento Cumple esa función Entre otras cosas Porque si no la cumpliera Y uno viera Adentrada al otro Realmente como es Pues uno lo que vería Es una cantidad de traumas Y una cantidad de mugre Sin resolver Que uno lo primero que diría Yo ni por puta Me voy a meter ahí Ni avala ¿Cierto? Entonces ¿Desde dónde se generan Las relaciones de pareja? Desde ese estado Digamos Biológico Y desde Un segundo estado Y es Desde la expectativa De pensar Que yo voy a encontrar En el otro Eso que yo siempre He estado buscando Es decir Eso que es Carente en mí Y ahí Digamos que se Conjura El segundo Gran problema El primero Es pensar Que el enamoramiento Va a durar para siempre Porque no pasa Así usted se echa La muela a Brad Pitt Así vea Pues así usted tenga Pues un novio Así delicioso Como Luchito Como pueden ver Pues Luchito O sea Luchito pues no solo No solo es inocente Sino que es bonito Entonces pues uno dice Pero ella pues Que se va a mamar De echarse eso a la muela Sí ya 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 Bueno Entonces les decía Desde el enamoramiento No funciona Y la segunda Gran trampa De las relaciones Es la expectativa De pensar Que el otro Que el otro Me va a generar Lo que sea Que yo sienta Carente en mi vida Como así Que yo soy una persona Insegura Entonces el otro Me va a dar seguridad Que yo tengo Baja autoestima Entonces el otro Me va a hacer sentir Me va a subir La autoestima Que yo soy una persona Acelerada E impulsiva Y agresiva El otro me va a calmar ¿No? Como esta cantidad Digamos de De pendejadas De esta idea Romántica Pero al mismo tiempo Infantil Y peligrosa Que el otro Se va a hacer cargo De lo que yo no he sabido Hacerme cargo por años Y ahí es donde comienzan Todos los mierderos ¿Hasta ahí estamos claros? Firmes Creo que la gente No te está oyendo Porque tu internet Está en fin No Que esta cosa Tan vergonzosa Yo he hecho Unas cosas importantísimas Yo siempre he hecho Unas cosas importantísimas Volvamos a preguntar Al pueblo Si me están oyendo O no Por favor Manifieste ahí Si usted está oyendo Esta fuente Inagotable De sabiduría Que yo estoy expresando Vea que sí No me vas a dar Bueno Entonces La pregunta De qué es el amor Con la definición Que yo trabajo Que además no es mía Fue de un hombre Extraordinario Que se llamó Gerardo Schmelin A quien no conocí Porque yo las Enseñanzas de Gerardo Las recibí a través De dos personas Patricia Carvajal Y Daniel Castro Digamos lo poco Que yo sé Me lo enseñaron ellos Pero desde ahí Encontré Que la primera definición Que yo entendí Es que el amor Según la escuela De magia del amor De Gerardo Schmelin No es un sentimiento Es decir Carece de polaridad A nosotros ¿Por qué nos interesa Tanto la idea del amor? Porque Pensamos que el amor No solo es un sentimiento Sino que se siente rico De ahí ¿Qué podemos inferir? Que nosotros confundimos El amor Con el enamoramiento Porque el enamoramiento Es lo que se siente rico ¿Cierto? Entonces Esa confusión Me lleva a pensar Que mientras yo Me esté sintiendo rico Y la relación Vaya fácil Y digamos Vaya ahí en directa Sin yo hacer un culo Por eso Es porque hay amor ¿No? Donde viene el problema Que ese efecto Digamos Anestésico Y tan sabroso El enamoramiento Porque nadie va a decir Que no es rico Es una delicia Dura máximo tres años Máximo Dura tres años Entonces La mayoría de personas Cuando esto empieza a bajar ¿Y qué empieza a bajar? El deseo sexual Empieza a bajar La intensidad Con la que digamos Se demanda la presencia Del otro en la vida Empieza a bajar un poco La novedad ¿Sí o no? O sea Uno después de tres años Pues el otro Le mete a bañarse ¿Y uno cuántas veces Ha visto después eso Bañándose? ¿No? Cuando uno llega a quince Y el otro está bañando Eso pues no hay nada más importante Que uno Que uno morbucear Esa bañadita Pues o sea Uno parece como así Como prendido uno En la ducha Pues yo era de los que Me asomaba en la ducha Y yo me quedaba ahí Pues como extasiado Pero pues después de quince años Uno ya no realmente Aunque uno lo debería hacer Pues ya no se le da Uno tan natural Decir ve ¿Será que me vas a verte bañar? No Pues el otro dice No, déjame bañar en paz Y uno vente y me da Que te van a pasar Una cantidad de cosas Que se van jodiendo Con el tiempo ¿De acuerdo? De entrada Y entonces Cuando empieza a bajar La anestesia De El inhibidor del ego Al mismo tiempo Se empieza a obstaculizar La expresión de nuestras virtudes Entonces miren Miren que esto está como Totalmente conectado Entonces empieza a bajar El enamoramiento Entonces ¿Qué pasa? Que yo ya naturalmente No soy tan paciente Ni soy tan adaptable Ni estoy tan motivado Ni siempre tengo ganas De tirar Ni O sea, ni me parece tan interesante Ver al otro bañándose ¿No? Y lo que sí empieza a pasar Y lo que sí se empiezan A ser muy visibles Son mis carencias Y mis necesidades ¿No? Las limitaciones de mi conducta Que antes Es como si hubieran estado dormidas Literalmente anestesiadas Cuando esto empieza a pasar Y empieza a pasar Por los dos frentes La relación comienza A llenarse de fricción ¿Cierto? Y esta fricción Inmediatamente Lo que uno hace Es atribuírsela al otro ¿No? O sea, es decir ¿Por qué ya no me estás haciendo Sentir rico Como a mí me gusta? Y como eso que yo sentía Es el amor Entonces yo siento Que se nos acabó el amor ¿Sí? Y entonces ahí empieza Esta tensión permanente En una relación De tratar de que el otro Me dé lo que yo quiero Es decir Que supla mis carencias O mis expectativas Porque en la medida Que tú lo hagas Significa que me ama Es decir Renuncia a ser lo que eres Para llenar Las cosas Que me corresponden A mí llenar Y eso es lo que La mayoría creemos Que es el amor Entonces desde la definición De Gerardo Smedling El amor primero No es un sentimiento El amor es un punto El amor es un punto neutro De comprensión Que nos permite Aceptar y respetar Completamente al otro Tal cual Y como es ¿Sí? Entonces miren que de entrada Esa idea del amor Es devastadora Para el ego Porque al ego Eso no le parece atractivo Al ego Lo que le parece interesante Es la posibilidad De convertir al otro En mi proyecto En un objeto De mi placer Y con el argumento Chimbo del amor Legitimar Convertir al otro En lo que yo quiero Y si no putearlo ¿Sí? Y cuando digo putearlo Es no sé Es alejarme Es enfriarme Es criticar Es juzgar Es descuidar Es perder El tacto El detalle La cercanía La ternura El cariño El apoyo Una cantidad de cosas Que naturalmente Se daban al principio Entonces miren que Esta definición de Puta Si de entrada yo dijera Venga El amor significa La renuncia absoluta A querer cambiar al otro De entrada Lo primero que usted Tendría que decir es Muy bravo Porque es que Si el otro es como ese Entonces no me sirve Entonces mira lo interesante Entonces yo no estoy En una relación Con el otro Yo estoy en una relación Con mis expectativas Miren lo jodido de esto Y el otro Simplemente me sirve En la medida Que mis expectativas Digamos Estén suplidas ¿Está bien? Y Las expectativas Se originan En los traumas Que gobiernan Nuestra conducta Entonces Finalmente Lo que terminamos haciendo Es construyendo Una relación Desde nuestras heridas Y eso es bien jodido Porque tarde o temprano Y cuando pase el enamoramiento Ya que nos queda Cero anestesia Y una cantidad De problemas Y de mierda Que no hemos sabido Limpiar entre los dos ¿Hasta ahí contesté La primera bien? Muy bien Espectacular La respuesta es Espectacular Espectacular Por favor La gente El público Escriba espectacular Ponga ahí por favor Qué cosa tan espectacular Qué sabiduría No Yo quiero aportar ahí Un poquito Y me gustaría hablar Un poco como De cuando uno Comienza una relación Si uno Si uno Pues hablando Como uno no quiere Querer cambiar al otro Si uno entra A una relación Normalmente uno Cuando entra A una relación Entra como con unas expectativas Y entra como con Una máscara Por así decirlo Porque uno Pues uno no quiere Presentarse tal cual Como uno es Porque así como Bien dices tú Pues todos tenemos Una parte de oscuridad Todos tenemos Una parte de traumas Todos tenemos Un montón de cosas Que no son tan chéveres Que uno trabaja en el proceso Y que algunas personas Las tienen mucho más resueltas Que otras Pero al final Todos tenemos Un montón de cosas Que resolver Cuando uno entra En una relación Por lo general A mí me parece Muy importante Entrar con honestidad A las relaciones Con la mayor honestidad Posible Es decir Si uno tiene como La posibilidad De sentarse Y hablar Y decir Mira yo soy esto Yo pienso esto De las relaciones Yo creo que Las cosas se deben manejar así Pero desde mi punto de vista No queriendo cambiar al otro Sino como dejando claro Quién soy yo Para entender Si sí hay como una afinidad O no Pero yo creo que a veces Lo que pasa Es que esa otra persona Empieza como a A decir que sí a todo O acceder a muchas cosas Por el simple hecho De no querer perder A la otra persona Y al final Termina esta historia Como Sí Muy mal Como no Llegando como Un punto común Porque al principio Se mintió Yo creo que es muy importante Al empezar una relación Como ser lo más honesto posible ¿No? Mira que hay una cosa que pasa Y yo siento No es que uno Conscientemente mienta O sea nadie empieza Una relación diciendo Oye qué bueno Qué bonito que estamos empezando Para tener la posibilidad De cagarme esta también Voy a ser lo más mentiroso posible No Es que es Tan embelezador El efecto Que me produce el otro Que inmediatamente Digamos gatilla El temor a perderlo ¿No? Y la idea de decir Puta Yo no quiero decepcionarlo ¿No? Es que si ella O sea Si ella me conoce Como soy Va a salir a perderse ¿Sí o no? O sea entra No hay ninguna posibilidad Que haya segunda comida ¿Sí o no? A ver Si yo muestro Todos estos rotos Que me han gobernado La vida Si yo hablo De mis inseguridades Si yo hablo De mis vacíos Si yo hablo De todo lo que no funciona En mí Pues El único resultado Posible Es que esta persona ¿Sí? Primero nunca llegue A parearse conmigo Cosa que yo deseo Intensamente Y segundo Que en caso de apareamiento El apareamiento Sea en una sola ocasión Y yo deseo Que sean por lo menos Diecisiete al día ¿De acuerdo? Entonces más bien ¿Qué hago? Empiezo a editar ¿No? Como La tonería y pintura Yo digo que es lo mismo Que pasa en una entrevista laboral Mire que usted va A una entrevista laboral Y usted no puede decir ¿Cómo es usted? Porque no hay posibilidad Que usted tenga trabajo O sea Diga la verdad ¿Sí o no? O sea Yo me desmotivo Yo critico Yo me aburro A mí el sueldo Me parece bueno Pero hasta que me entero Que uno se gana más Y entonces ya me parece Que la empresa es injusta Y cuando yo me en reverso No funciona Si usted cuenta Todo eso de entrada ¿Qué le van a decir? Oye Oye Gracias Gracias por participar Me encantó conocerte Lo mismo pasa Pasa como en las relaciones De pareja Entonces Lo otro que pasa Es que No solo No mentimos Intencionalmente En la mayoría De los casos Sino que pareciera Que no hay Que no hay ni siquiera Necesidad de hablar ¿Por qué? Porque cuando uno Está enamorado Esa afinidad Sea como muy naturalmente O sea Es como cero forzada ¿No? Todo nos parece rico Entonces el otro No sé Yo soy vegana Él es carnívoro Pero pues esto es parte De mi proceso evolutivo Entonces usted se cuenta El cuento De que usted está sanando Con el cavernícola A su abuelo Mire La gente es especialista Y puede meterse Cualquier chimbada Para usted poder legitimar Que usted se está comiendo El cavernícola Que a usted le gusta Siendo vegana ¿Sí o no? Y eso pasa de lado y lado Y para el cavernícola Igual que siempre Le ha parecido Lo más aburridor La quinoa hervida Dice que la ensalada Pues le va a bajar El colesterol Y entonces comiéndosela A ella Pues probablemente Los exámenes Le van a dar mejor O sea Cada quien se meterá En las historias Más chingas Para que no le funcione ¿Cierto? Entonces Las relaciones Se dan desde un estado Que se llama La afinidad mental ¿No? Lo que puede sostener Una relación en el tiempo Es la afinidad mental Es decir ¿Qué tanto La información Que tenemos En nuestra mente ¿Sí? Es compatibilidad Con la del otro ¿No? Pero ese es el chequeo Que uno no hace Porque uno Uno siente Que no es necesidad Es que esto Que yo estoy sintiendo Nunca lo había sentido Y además No hay ninguna posibilidad Que yo lo deje de sentir ¿No? Así a usted Ya le haya pasado Usted ya hubiera sentido Lo mismo con otro Lo dejo de sentir Pero usted dice Esta vez es distinto O sea Yo te aseguro Que cuando vos llevas Veinte O sea Veinte días con Lucho Sentiste eso Eso ya lo había sentido Con otros Pero esta vez Que dijiste Esta es diferente Incluso es capaz De uno Digamos De volver A borrar El impacto De una relación negativa Y volver a creer En eso ¿No? Ahora Idealmente Sería muy bonito Que desde el principio Desde el principio Nosotros pudiéramos Poner en una relación Realmente Lo que somos Con lo que funciona Y con lo que no funciona Porque Entre más transparentes Seamos Más fácil Podremos ver Más allá De este enamoramiento Si efectivamente Hay un lugar Desde el que Podamos construir ¿Sí? Y eso Muy pocas relaciones De pareja Lo tienen Ahora ¿Qué relaciones Si lo tienen? Las relaciones De amistad O sea Mire que Los amigos De uno Están filtrados Por un filtro Chimbísimo Y es la afinidad Mental ¿Cierto? Y por una cosa Que a mí me encanta Por eso es tan rico Estar uno con los amigos Porque uno con los amigos Uno es 100% uno No hay nada más rico De estar con los amigos Que no tener Que pensar ¿Qué voy a decir? ¿Se han dado cuenta de eso? Total Yo no necesito Tener filtro O sea Yo voy diciendo Yo voy siendo Yo voy siendo yo Y resulta que Ser uno Se siente tan rico Que por eso Es tan rico Estar con los amigos Y por eso Le recarga uno Tanto la energía Con los amigos Y miren que es lo primero Con el tiempo Cuando baja el enamoramiento Que uno deja de ser De su pareja Uno deja de ser Parcero Uno deja de ser Cómplice Uno se vuelve El primer juez Uno es el primer Higueputa Que el otro se equivoca Y el primero ¿Qué? O sea El que más señala El que más apunta El que más condena Y después nos preguntamos ¿Qué? ¿Qué por qué? Ups Yo no entiendo ¿Sí? Me eriste Me traicionaste Me ¿Sí? Acabaste conmigo Es que uno se vuelve Un coñazo Para el otro ¿Por qué cambiaste Tanto? Porque cambiaste Y todo lo que pueda Terminar en ese Que suene mañé Uno lo dice Y se vuelve Este ser lamentable Espérese Yo tengo que conectar esto Porque aparte Tengo todo tipo De dificultad Sí Todo tipo de dificultad Madre de Dios Mira La ventaja Es la belleza Del rostro Que es así Siempre está firme Quiero hacer un paréntesis A mí siempre Bueno Dentro de todo El montón de preguntas Que nos mandaron Que no sé Vamos a alcanzar A responder como dos Pero estamos Sólidos Una pregunta Se repitió muchísimo Y es el tema De la edad En el amor Yo le llevo Diez años A mi compa Luis Martín Y me preguntaban Mucho Si eso Pues era como Una barrera O que si era Un reto Para la relación Yo creo que Ahorita que tú Mencionas el tema De la afinidad mental Creo que eso Es fundamental Y que realmente La edad O sea El alma De las personas Pues no tiene edad Y como bien Santi decía Lo que pasa es que El live se cortó Ya por primera vez Y Santi Nos había echado Un montón De piropos hermosos Donde decía Que Luis Tiene un alma De viejito Y al principio Al principio de la relación Yo dudé mucho De estar con Luis Porque Luis tenía 24 años Y yo tenía 34 años Y yo decía Bueno En términos De afinidad mental Pues como de planes A futuro De yo que quería O de yo Hacia donde me proyectaba Y entrar a la relación Diciéndole eso Yo le dije a Luis Como a los dos meses De salir Yo le dije Como mira La verdad Yo creo que Pues que Esto no va Para ningún lado Yo literal Me cago del susto De meterme con un niño De enamorarme De un niño Pues de un niño En ese sentido Pues sin haberlo conocido Tanto como de No saber hacia dónde Iba la relación Y prácticamente Luis Me dio Me hizo así Pues porque Pues para mí La edad nunca Pues como Que ha regido Mi vida Entonces Fue como Un momento en el que Ella dijo Bueno Voy a perder Algo muy increíble Pero lo voy a perder Por solamente la edad Y yo le dije Bueno A ver Si usted lo quiere perder Vamos a estar Este fin de semana Bien delicioso En Medellín Vamos a pasar bien rico Y el domingo Que te montes en el avión Esto se acaba Aquí Y ya O sea No nos vamos a hacer daño Vamos a disfrutar Y vamos a pasarla rico Oye Yo terminé Diciéndole eso Y ella Igual eso había que comérselo Sí, claro Ah Claro Eso pues no le podía mandar así Pues sin Claro No muy bien Esa parte también Muy bien hecha No, ahí me di cuenta realmente Que son trabas mentales Que uno tiene Y que la sociedad También le dice a uno Que está bien Y que está mal Y al final Yo creo que Que es eso Que las relaciones Se construyen Independientemente De lo que sea O sea Uno puede construir Una relación Y trabajar En una relación Incluso llevándonos Diez años Y yo siendo mujer Que por lo general Es al revés Y que socialmente Está muy mal visto Que una mujer Sea mucho más Adulta Que su pareja Entonces Bueno Oye Hay que trabajarle A ese tema Es que la gente También dice Ay no Pero Pero por qué Hay que trabajarle Y compartir Y estar Y pensar También diferente Pues porque Si no Me hubieran mandado Para otro lado A ese rato Pues Entonces Miren que Hay una cosa Y uno dice La edad importa No Pero la afinidad mental Sí Porque si efectivamente Hoy en día Tengo 40 años Si yo no Estoy saliendo Con un pelado Que tiene 30 O tiene los que sea No es el punto Cuánto tiempo Nos llevemos Es si vemos La vida diferente O no ¿De acuerdo? Porque además Eso también nos puede pasar Así los dos tengamos 40 O así el mayor sea el hombre Que es lo más normalizado El punto es ¿Cuántas relaciones No funcionan efectivamente? ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver Ahora Cuando uno encuentra Que a pesar de eso Sí nos podemos encontrar Sí se puede construir Sabiendo por completo Además que eso tendrá unos retos Los retos no son hoy Es decir En algún momento Puede que esos retos existan Total Biológicos Físicos De afinidad Porque además Hay otra cosa Que es bien importante Y es Yo no puedo pensar Que porque hoy Que tenemos 25 años Somos afines Lo vamos a hacer Cuando tengamos 60 Y ese es el otro Cagadón de las relaciones ¿Sí o no? Es decir Espérese un minutico Porque es que eso Además se va construyendo En el día a día Y hay muchas relaciones Y ahí voy a conectar Con una cosa Que se dijo al principio Que el amor es un trabajo Que al dejar De trabajar en ellas Simple y sencillamente Llega un momento Que va pasando el tiempo Va pasando los años Nos metemos en el proyecto De la casa Los hijos Donde estudian los hijos Y entonces ¿Qué va pasando? Que esto se va desconectando ¿Sí? Que esto se va desconectando Y Pues llega un momento En que pasan los años Uno voltea para el lado Y dice Puta Nosotros no tenemos Absolutamente nada que ver ¿No? O sea No sé A mí me gusta negro A usted le gusta blanco A mí me gusta el deporte Yo soy la persona más sedentaria A mí me gusta la carne Y tú solo comes quinoa Yo no puedo ir sin música A ti te encanta el silencio A mí me gusta la fiesta A ti te gusta la meditación ¿No? Entonces Llega un momento En que uno dice Y ahí es donde cree uno Que el amor Puede zanjar eso Y no Hay una cosa Que es súper importante entender El amor es universal Es decir Yo sí podría amar A cualquier persona Pero para convivir Armónicamente Yo no puedo convivir Armónicamente con cualquiera Porque la forma Que convivamos armónicamente Es que En nuestra mente Esté la misma información ¿Está claro? O sea Por ejemplo Yo puedo aceptar Perfectamente Pensemos en una cosa Que además no es el caso Porque Pero Que ustedes consumieran drogas Señor Es perfecto Yo puedo aceptar Y respetar Que ustedes consuman drogas Pero Resulta que yo tengo Tres hijas Y yo no consumo drogas Entonces Pues Pasar un buen fin de semana Es imposible Si ustedes están poniendo Una línea de cocaína En la mesa Entonces Aceptación y respeto No es dale tranquilo No Aceptación y respeto Es oye Yo no quiero cambiar No hay rollo con esto Pero dado que yo tengo Una forma distinta De ver la vida Pues ni yo soy un buen candidato Para que pasemos El fin de semana juntos Ni ustedes lo son Para mí ¿Eso está claro? ¿Sí? Bien Ahora Alguien que puso ahí Simplemente para aclarar Que si esto es un live Para enganchar Y vender talleres No, no Yo no necesito vender nada O sea Por mí Si estás preocupado Por mí Muñeco No Yo no necesito vender nada Nene ¿No? Ahora si quieres comprar Puedes comprar también Lo que quieras Y también te puedo mandar Una foto autografiada Del rostro mío En especial de mi nariz Que es mi parte más bonita También También vendo eso No, pero realmente Yo sí quería hacer este live Para que la gente pueda entender Un poco de qué va el taller Porque realmente A nosotros nos ha funcionado Mucho como pareja Y creo que no hemos hablado Casi nada De lo que ve De lo que ve la gente Dentro del taller Y me gustaría Que habláramos Un poquito de eso Pues como de Yo todo el tiempo Hablo de las herramientas Para construir Una relación más sana Y una relación más bacana Y una relación parchada Y realmente Hay un montón de herramientas Que uno aprende Dentro del taller Que uno sí puede No solo puede Sino que debería Poner en práctica Si realmente quiere Como que Que las relaciones Se transformen En algo mucho más Mucho más parchado ¿Qué les ha servido a ustedes? Eso me paga acá O sea ¿Qué les ha servido a ustedes? ¿Qué herramientas usan a ustedes? Para Digamos Para eso Para que la relación Funcione Para camellarle al tema María ¿Qué herramientas Hay que hacer? Cuéntenos 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 No, diga la verdad Yo no hago lives Pero Aquí estamos Bueno, vengan ¿Qué herramientas Todas? Yo creo que Hay Al final del taller Pero es que no sé Porque no quiero hacer aquí Como La que daña El parche Pero hay algo muy importante Que nos enseñas Dentro del taller Y es el hacer acuerdos Eso me pareció Revelador Me pareció Bastante poderoso Porque al final Es como un espacio Que uno crea Como pareja Para sentarse Y mirarse a los ojos Y hablarse Con completa Con completa honestidad Creo que Pucha Que uno debería Hacer eso Siempre O sea Siempre Y tú Aconsejas hacerlo Periódicamente Cada pareja Escoge realmente Las reglas Cada pareja Escoge Cada cuánto Se sienta hacerlas Nosotros decidimos Hacerla cada año Y la hicimos Saliendo del taller Y realmente En esos acuerdos Se habla Literalmente Sobre todas Esas cositas Que se empiezan A acumular Pero literal Es como ¿Qué te molesta Del otro? Uno a veces cree Que las cosas Que le molestan Del otro Son como Grandes cosas Pero hay personas Que le molesta Que la pareja Haga con el ojo Así Y eso Que la pareja Haga con el ojo Así Se acaba La relación Si uno No la sabe Expresar Entonces Es muy importante Como tener Estos espacios Para hacer acuerdos Pero dentro De esos acuerdos Se habla De si quieren Casarse Si quieren tener hijos Si esos hijos Son biológicos O son adoptados Si la religión Que van a practicar ¿Cuál es? Si una persona Tiene Fue criada De alguna forma Donde no son tan familiares Y tú eres Ultrafamiliar ¿Cómo hacer Para respetar El espacio De la otra persona Sin obligarlo A que tenga que Parsear con tu familia 24 horas al día Que eso Es mi familia Y yo sé que mi mamá Está por aquí Viéndonos Y quiero informarle A mi madre Que Luis Martín No es así Y que Y que nada Y que hay que respetar Que después de este taller Entendí que yo no puedo Obligar a Luis Ser una persona Que no es Porque no es así Porque no es así Por esencia Entonces yo Pero qué raro Y a Luis Entonces no le gusta Parchar 24 horas Al día con mi familia Cosa que yo hago Súper intensa Porque somos costeños Y no Y es como entender Y como decir No Cada quien tiene Pues tiene su manera De ver la vida Y hay que respetar Y respetar al otro No significa que te esté Faltando el respeto a ti Por el contrario Es entender a esa otra persona Como en su esencia En lo que es Y tratar en lo posible Como dices tú De no cambiarlo Es un poco inevitable Porque uno a veces cree Que haciendo el bien Pues como Es que yo te lo digo Por tu bien Es que tú tienes que cambiar Por tu bien Al final ¿Cuál es el bien? Ese es el bien que yo quiero Para mí No para él No Y otra cosa Y es como Nosotros En una relación Yo no tengo por qué Entrar a educar Absolutamente a nadie Ni decirle Que hay que hacer O sea Hacemos un contrato Y vamos a decir Parce Para mí esto está bien Vamos a compartir De esta manera Y vamos a hacer Con lo que cada uno Está realmente cómodo Y tranquilo Y en lo cotidiano Vamos a disfrutarlo Pero como que Lo importante soy yo Para poder compartir Con este personaje Y no enrollarme En otro montón De maricadas Realmente Porque Las relaciones Normalmente se cagan Por maricadas Porque Se rascó la nariz Mucho rato En una En una reunión Familiar Y que miró El celular Y que Se paró Para el baño O sea Las cosas Cotidianas Son las que Acaban las cosas Pero pues Si somos conscientes Del bienestar Del otro En que Yo no soy Tan familiar Y que Estoy un rato Y me parto Feliz Con la familia De María Comparto Y la paso Increíble Y luego me retiro Pues ella se quedó Feliz Y yo estoy feliz Acostado en la cama Relajado Sin hacer nada Pero ella ya me entiende Que ese es mi placer Que yo compartí Un placer Que es de ella Por el bienestar De nosotros dos Y no por el bienestar De ella Sino por lo que Construimos los dos Entonces ahí Señoras y señores Les presento al niño ¿Siguen el niño? El niño es como rabia El niño la verdad Le da a uno como rabia Porque yo tengo 41 Hijo de puta Y lo que dice el niño Me ha costado De aprenderlo O sea mejor dicho Yo los escribí Yo soy bueno Para postear Yo escribo cosas Pues medianamente Pues aseaditas Pero en la práctica Se requiere Trabajo personal Mejor dicho Para que esto sea posible Y aquí es donde hay Otra trampa Que esto es importante Yo no puedo hacer Acuerdos con cualquiera ¿Sí? Porque entonces Ahorita está como Muy de moda El mundo espiritual Hoy ¿No? Entonces empieza El tema de Espera Es que Para yo poder hacer Acuerdos Yo solamente puedo Hacer acuerdos Con una persona Que tenga un nivel De conciencia Similar al mío Porque si no ¿Cómo vamos a hacer Acuerdos? ¿No? Entonces Si bien los acuerdos Son una herramienta Maravillosa No es una herramienta Que sea para todo el mundo Ni sirve para componer Cualquier cosa Pongamos un ejemplo Desde lo Desde lo más poco Resulta que para mí El tema de la exclusividad Sexual no es importante ¿Sí? Y para mi pareja Lo más importante Que es la monogamia Dime cómo podemos Hacer un acuerdo ¿Sí? No hay forma Porque no hay un punto De mutua satisfacción ¿De acuerdo? Entonces Ahí es donde te digo Que la compatibilidad Digamos La compatibilidad mental Lo que nos permite Es que nosotros Podamos estar De acuerdo En lo no negociable Para los dos ¿Sí? Y en la medida Que estemos trabajados Estas cosas Que no son estructurales Fácilmente son adaptables ¿Por qué? Porque claro Efectivamente Me pasa Vale Porque yo no soy La persona más familiar Pero en la práctica Hay un propósito Más elevado De si yo soy familiar O no Y es que Hombre Que yo un domingo Cada 15 días Pueda sacar un espacio Para acompañarte En algo que es importante Para ti ¿De acuerdo? Eso sí me llena a mí Y lo uso Como un espacio Además de trabajo Para trabajar Mi flexibilidad mental Uno es la relación De pareja Hace todo lo contrario Yo soy así Y ahí Porque ojo También con esta distorsión Del amor Me da un poco Del narcisismo Yo soy así Y entonces tú me aceptas Y me respetas Como soy ¿Qué significa? Que a mí me gusta El fútbol Entonces yo veo 17 partidos Todos los días Y yo nunca Voy a tener un minuto Para compartir contigo Ir a visitar a tu abuela Que es importante No, hijo de puta Eso no es amor ¿De acuerdo? Entonces el amor Lo que me permite Es aceptar Al otro Que La vida donde La abuela del otro Es tan importante Como mi partido ¿Sí? De Real Madrid Barcelona Y dado que eso Es importante Entonces puedo Valorarlo Y al darle valor Es mucho más fácil Saber cómo tratarlo ¿No? Cómo tratamos Lo que es valioso Lo que es delicado Es decir, con cuidado Con sabiduría Y con un punto Digamos donde Eso que es valioso Crezca Entonces mira que finalmente A la hora de hacer acuerdos Que es muy bonito Uno ve si efectivamente Hay pareja o no Es decir, cuando uno se sienta A decir Venga, hablemos sobre estas cosas Y nos ponemos de acuerdo Ahí fácilmente Que se puede dar uno cuenta Si hay con quien construir o no Y en la práctica Si no Pues ¿Qué hace uno? Pues ábrase Mejor dicho Pase ese fin de semana Aproveche que ya sintió Las mariposas Y no hay rollo con eso Pues pase rico Échese eso a la muela Bien bacano Y después del fin de semana ¿No qué hace? Da las gracias ¿Sí? En la mejor onda Y seamos parceros O sea, no hay rollo No pasa nada Nos tenemos que odiarnos Tenemos que sacar chispas Pero no tiene ningún sentido Que estemos en un lugar Donde no va a ser posible Que nos encontremos los dos ¿Sí? Sí De acuerdo Sandy Prosigue Sabio lleno de colágeno Deje que el sabio lleno de colágeno Nos siga ilustrando Diga ¿Qué más sirve para la relación Luchito? Hablando en serio No, algo que escuché en estos días Que me pareció muy interesante Que no me sé todo el cuento perfecto Pero más o menos Y es que Cuando entramos en una relación Yo tengo el arma perfecta O sea, tengo un cuchillo Aquí en la regular Con la que le puedo hacer el daño Que yo quiera a María ¿Cierto? Pero cuando yo digo No voy a utilizar esa herramienta Con la que le puedo hacer mucho daño a ella Pues realmente la estoy amando Porque la estoy protegiendo Y me estoy cuidando a mí ¿Cierto? Entonces Pues es Es como que Tenemos una responsabilidad muy grande De hacer mucho daño Pero pues Vamos a hacer Cosas muy grandes Como pareja Entonces ¿Qué preferimos? ¿Hacer daño O hacer una pareja muy increíble? Eso es muy bacán Porque además Hablo de un tema que es fundamental Es que para construir Hay vulnerabilidad Pues mejor dicho Es lo que estoy diciendo Es que finalmente Lo más rico Es que yo pueda dormir Con el otro Que me podría desgollar Poniéndole la yugular ¿Sí o no? Y Y Poniéndole la yugular ¿A qué me refiero? Ahí es donde entra En este tema De nuestros traumas ¿No? Eso que a mí se me dificulta Eso que es difícil para mí Eso Que a mí naturalmente No se me da ¿No? Entonces Porque mira lo que hablábamos Así como por ejemplo Para toda puede ser Natural y tranquilo Vivir tranquila y serena Un ritmo suave Para mí eso Me cuesta muchísimo ¿No? A mí como por ejemplo Naturalmente Se me puede facilitar El expresarme De pronto para mi pareja Eso puede ser Un abismo Y un mundo así Entonces El amor también Lo que nos permite Es desde ese punto neutro Aprender a desarrollar Algo que se llama La compasión La compasión es el respeto Por la debilidad del otro Y es cuando yo entiendo Y respeto Y eso Eso que para el otro Es sensible Eso que para el otro Es delicado Le doy ese tratamiento Cuidadoso Que lo que te dice Este es un espacio Salvo ¿Para qué? Para que tú te puedas Hacer cargo de eso Es decir Esa herida es tuya ¿De acuerdo? Tú la traías aquí No es mía Probablemente yo te voy a mostrar Dónde está Porque ese es el sentido Pedagógico Que estemos juntos Es decir Yo te voy a recordar Que tú tienes ahí Una vaina por atender Pero aquí vas a encontrar En mí Un espacio seguro Mientras tú ¿De qué te encargas? De solucionar tus pedos ¿Sí o no? Así como yo me encargo De solucionar los míos Y esa es la otra parte Que digamos Vuelvo a conectar Al principio Cuando decíamos Que el tema De una relación De pareja Es un trabajo individual Y totalmente personal Si no hacemos eso Pero también Si no generamos Ese espacio a salvo Para que el otro Haga su trabajo individual Pues va a ser muy difícil ¿Sí? Entonces ahí También se necesita Complicidad Prosiga Vitoria Que usted va a decir Algo seguramente importante Yo quería hablar No vamos a O sea Se va a acabar el live Pero quería hablar No vamos a hacer el otro Porque A Luchito le gustó Entonces ya Vamos a quedar aquí En otro Y ya le voy a decir De qué vamos a hablar En el otro Adelante Uno se mata No hablar De la libertad Yo hoy reposteé Como un mensaje tuyo Que hablaba De la libertad De amar y libertad Que yo creo Que es algo Que hay que Pues que me gustaría Como traer aquí Porque creo que Es algo fundamental Dentro de las relaciones Como entender Que la pareja De uno Está hasta Cuando quiere estar Y que Y que construir Una relación Desde ahí Como desde Desde Como desde La tranquilidad De saber Que uno da Lo mejor De uno Y que si la otra Persona se va No es problema De uno Sino es Pues es lo que Tenía que ser Y que si esa persona Está con uno Es porque escoge Cada día Estar con uno O sea me parece Muy bonito Como amar Desde la libertad No amar Con celos Con inseguridades Sé que hay muchas Personas que viven Como Como muy Estresadas Dentro de las relaciones Por este tipo De cosas Y creo que es muy Importante hablar De eso Como de saber Que la persona Que está con uno Está porque lo Elige a uno Cada día Y no porque Tiene que estar Por obligación Con uno Luchito ¿Quiere agregar algo? No, no Respondele Su preguntita Por favor Básicamente La libertad Es una condición Sinecuánum Para que existe El amor Es decir Si no hay libertad No hay amor Hay otras cosas Hay apego Hay dependencia Hay necesidad del otro Hay relaciones De destino Es decir Relaciones donde Nosotros nos vamos A mostrar todo el mugre Pero es imposible Imposible Que existe el amor Y no haya libertad Entonces uno dice Pero libertad ¿Para qué? ¿O hasta dónde la libertad? Que esa es la pregunta Que siempre aparece ¿Sí o no? ¿Libertad para qué? Y la respuesta es Si tú condicionas En algo la libertad La libertad Ya no es libertad Entonces libertad Para absolutamente todo Pero a nosotros Esa idea nos aterra Es decir No hay nada Que nos dé más pánico Es decir No hay nada Por lo que nosotros Clamemos más O exijamos más Pero que al mismo tiempo Le tengamos más pánico Que la libertad Porque además Cuando nosotros Tenemos libertad absoluta El otro deja de ser Una excusa ¿No? Entonces miren Que nosotros Es que yo no hago ¿Por qué? No Pero resulta Cuando existe una relación Que yo puedo hacer Absolutamente todo Todo Entonces ya lo que aparece Es un compromiso No con el otro Sino conmigo De cuál es el ejercicio Que voy a hacer De mi libertad Y hasta qué punto Tengo la madurez De asumir el resultado En mis decisiones Y eso es totalmente personal Entonces Esa solo es posible En una relación Entre adultos ¿No? Entre adultos Que además han renunciado Por completo A la idea De que el otro Tenga alguna obligación Con sí mismo Que han renunciado Por completo A la idea infantil De que el otro Me va a hacer feliz Que han renunciado Por completo A la idea egoísta De que el otro Me pertenece O tengo algún derecho Sobre él Y entonces alguien dirá Listo Y entonces la relación ¿Desde dónde se genera? Desde el mutuo deseo De compartir Lo que yo sé generar Por mí mismo Es decir Como yo soy feliz Por mí Significa que no te necesito Como no te necesito Te puedo elegir Y ahora ojo con esto Y el objetivo No es elegirte Para siempre Que esa es otra métrica Chindísima ¿Por qué tiene que ser Para toda la vida? Para mí el cuento De para toda la vida Lo único que hace Es que uno le baje Al servicio al cliente ¿Cómo así? Yo jamás firmaría Un contrato En un restaurante Donde me digan Oiga, hoy le doy comida rica hoy Pero siempre Cuando usted me firma Que usted va a comer aquí De por vida Las huevas No 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 Y no Y no O sea Aquí vamos a construir Una relación Donde efectivamente Basado en el mutuo servicio Al cliente Puede que nos elijamos Para toda la vida De pronto Pero si algún día Dejamos de ser La mejor opción Para el otro ¿Cuál es el sentido De tener una métrica De durar para toda la vida Viviendo como un culo? Eso no tiene ningún sentido Entonces Dado que Dado que Hemos hallado aquí Un nuevo instagramer Síganlo Se llama El hashtag es No es solo bello Es sabio No es solo bello Es sabio Y lo vamos a volver viral No es solo bello Es sabio Vamos a hacer otro live Con estos dos Y vamos a hablar de libertad Y vamos a hablar de sexualidad Porque hay una cantidad De temas que se quedaron pendientes ahí Que me parecen importantes Pues yo ya tengo La garganta seca Y Nosotros tres Que además estamos en el mismo apartamento Ya tenemos una comida De parceros aquí Vamos a parchar Ya vienen para acá Instagramer Y tan mañe Es que nos tocó Así de esto Eso ya Venga para acá Pero es que eso va a dañar el audio Eso ya Aquí estoy yo Mírenme el perfil Vea Muéstrenme el perfil Luchito Que ese es mi otro punto Mucho el perfil Aquí está Aquí estamos partzando De entrada No hacemos orgías No tenemos un trío No vamos ahorita a sexarnos ¿Cómo dice? Después explicamos ¿Cómo mandamos nosotros? Le mandamos la fecha Del próximo live ¿Listo? ¿Cómo te acuerdas? Super Instagramer No sé cómo es Somos malos Eso Eso Venga para acá Entonces A todos los que se quedaron Con nosotros De verdad Muchas gracias Por la buena onda Y fue un placer Y va a haber parte 2 Hasta la vista Babies Gracias por acompañarnos Nos vemos pronto Chao Ya nos veremos Adiós Adiós